Hola, soy David Basilev y se emigra a la Valencia, por 30 de la noche. Me gustan también el destino por el equipo de la Valencia, que es el nuevo pein. Opa, el rechazo es de fuera del área. Bueno, pues el aspecto pues la ha sabido matenizar sus ocasiones. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ¡Gracias!